Bueno, Beto Ferreiro Da la impresión que Canelo está molesto Da la impresión por la mirada Y aquí vamos a ver el video del primer cara a cara Da la impresión que por la mirada Lo que ha dicho lo llamó ASO Totalmente en inglés Canelo a Triple G Está molesto Tiene rabia Canelo ¿Qué está pasando aquí? Beto Ferreiro Está molesto Sí Yo decía en un video que hice Después del primer cara a cara, vikingo No sé lo que tú piensas Pero te voy a dar la opinión aquí Para eso estamos Es que Golovkin le ha propinado un nocao tremendo al Canelo Y salían algunos por ahí No, 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 Beto, ¿cuándo fue eso? Te voy a decir Pelea dos veces y Canelo lo ha perdido Ah, sí, salían algunos y me decían Pero Beto, si la peleas en septiembre Porque a veces solamente leen el título Y no se mete en el video Y opinan desde afuera Señores, hay que meterse Sí, Canelo fue noqueado por Golovkin En el primer cara a cara De acuerdo a este servidor Pero fue un nocao de esos apagaluces Un nocao de apagaluces A eso de Como un Como un Marquez Apaqueado Por ejemplo Un tipo de nocao así Porque como bien tú dices Esto no fue show Esto no fue película Canelo se notó Molesto Canelo se notó Bien Pero bien bravo Que la tiene adentro Que se siente Que este hombre Le ha hecho mucho daño ¿Por qué le ha hecho mucho daño, vikingo? Primero que todo Porque ninguna de las dos peleas La debió ganar El empate no debió ser empate La victoria no debió ser victoria Pero y el nocao ¿De qué nocao me habla? Me tiene confundido Vento Ferreiro Muy confundido El nocao te es Cuando tú ves que Canelo pierde los estribos Que nunca antes Lo había visto perder Diciéndole eso Asshol Como bien tú dices Diciendo Que Golovkin es una cosa en cámara Y otra cosa fuera de cámara Ofendiéndolo Diciendo Te voy a mandar a retiro No te voy a ganar Te voy a noquear Te voy a retirar Con esa cara de matón Barato de esquina ¿Qué? De matón de dos por kilo Con la mirada intensa Nunca había visto al Canelo así Nunca había visto al Canelo así Y Golovkin con una personalidad tremenda Con decencia Mirándolo diciendo No es nada personal Canelo Vikingo No es nada personal Canelo Es parte de mi trabajo Los ojos de Golovkin La mirada No lo vamos a ver aquí La mirada como diciendo ¿Qué le pasa a Canelo? Exacto Que yo lo que me pregunto es Sencillamente Y vamos a ir viendo El video Yo lo que me pregunto es Si a Canelo le puede hacer daño Beto Ferreiro Esta actitud Y este estado mental Este stay of mind Si le puede hacer daño Porque Canelo es un tipo muy inteligente Es uno de los mejores Libra por libra Hay un video por ahí Que vamos a hacer Con el libro por libra Que tiene la gente chillando Pero lo que no entiendo es Yo lo que digo es Si le puede hacer daño Si se puede Si puede perder la concentración Estaba desconcentrado Por eso yo te digo Cuando trataba de decirte Por qué fue el knockout Es porque tiene en mente eso Vikingo Tiene en mente Que lo favorecieron En las dos peleas Y que Golovkin No se quedó callado Golovkin dijo Ahí está Golovkin le dijo Me robaron en las dos peleas Me robaron en las dos peleas Y se lo dijo ahí bien claro Y le dijo Vikingo ¿Tú te recuerdas Cuando Canelo Dio positivo al Klenbuterol? Cuando da positivo Al Klenbuterol Golovkin le cayó encima Y sacó dinero de eso Claro Por eso es que eres campeón Porque has estado Haciendo trampa Durante toda su carrera Eso Canelo No se lo perdona Eso Canelo Lo tiene adentro El trabajo psicológico Empieza a jugar aquí Un factor determinante Canelo tiene en mente Las dos peleas Canelo tiene en mente El tema del Klenbuterol Canelo tiene todo eso en mente Canelo tiene en mente Que está obligado a ganar Y no a ganar No a ganar Espérate Vikingo Canelo está obligado a noquear Esta pelea llega en un momento Esta pelea llega en un momento Eh Muy tarde Esta pelea Se debió efectuar La trilogía del 19 En el 20 Llega dos años tarde En el 22 Con un Golovkin Que ya es el suprabuelo Tiene más de 40 años Y Canelo 31 Bueno 40 años No más 40 Bueno Ya si A la vez que tú Si tu cumpleaños fue hoy Y mañana Ya tienes más de 40 años Yo tengo más Estás enfatizando Para decir que es un viejo Te conozco Es mayorcito Es una pelea pasada de tiempo Vikingo no Tuviste los brazos de Canelo Por cierto Los vices Canelo está haciendo Los hierros Canelo tiene que haber dejado De ser vegano No Porque está Con unos brazos brutales Tuviste eso No no Tremendo Tremendo Y también la mirada Nunca había visto Con esa cara al Canelo Nunca había visto Con esa cara al Canelo Es que parece Si me lo encuentro En una esquina Vikingo Oye Impresiona Si Es una cara de un tipo Que realmente Esto no es show Esto no es novela Esto no es para vender La trilogía Es que realmente Este muchacho Este muchacho Tiene La tiene adentro La tiene muy adentro Todo lo que ha pasado Cuidado con esa frase Esa frase Que tanto te gusta No el malestar El malestar Si no no Lo imagino Yo me lo imaginé Yo pensé en eso Inmediatamente Beto Ferreiro Porque yo te conozco De hace mucho tiempo Recuerda darle Like al video Seguir con nosotros El likecito famoso Es el dedito para arriba Denle like por favor Suscríbanse Activen la campana Es para acá El café deportivo de Beto Eduardo Martel El vikingo El café deportivo Es aquí El café deportivo de Beto Eduardo Martel El vikingo Mírenlo aquí Esto Yo no sé Si te está desconcentrando Canelo Fíjate Yo tengo mi duda De si a Canelo Esta es la estrategia mental Que deba tener Yo pienso que Canelo Es claro favorito No estoy en el campeonato De los que dicen Que va a noquear A Golovkin Si estoy en el campamento De los que piensan Que debe dar Una gran demostración Me gustó algo De Canelo Beto Y he de decirte Y es que dijo Que cuando le gane A Triple G Y eso todavía Tiene que pasar El 17 de septiembre Va a ir Con Vigol Y en 175 Está terco el hombre Pero quiere ganarle En el terreno De Vigol Yo pienso que va a perder Con Vigol Siempre En 175 Por un tema Álvarez Porque es el favorito Porque es el que está En su prime Porque Viene de perder Contra Vigol Yo creo Vikingo Canelo Después de la derrota Contra Vigol Yo te digo Tú piensas que no está En el grupo Que debe noquear Para mí sí Para mí una victoria No es suficiente Y si es una victoria Polémica Peor aún Después de venir De un fracaso Después de las dos peleas Que ocurrió entre los dos Después de que Golovkin Tiene más de 40 años Para Canelo No es suficiente Ganar y ya Y sumar otro triunfo En su récord Canelo tiene que destruir Canelo Tiene que destruir A Golovkin Para seguir su camino Para seguir Ese rumbo Que él quiere Para ser la leyenda Y el mejor de la historia Que es lo que Él tiene planificado Una victoria No es suficiente Tiene que destruir Al mucho mayor Golovkin Destruirlo Yo no sé Si destruirlo Pero regresando Al tema mental Que noto Cierta Rabia El famoso Anger Está angry Es decir Que probablemente Hay que llevar A hablar de un psicólogo En este caso Me preocupa Sigan dándole like Al video Y suscribiéndose No sé qué va a pasar Faltan todavía Poco menos de 12 semanas Para esta pelea Y vamos a estar Cubriendo todo Lo que pueda Pasar No estoy seguro Repito Que esto es lo mejor Para Canelo Que creo que es superior A Triple G Entonces estás conmigo Ya pude leer Tu pensamiento Estás conmigo En el tema Que el primer Caracara Fue una victoria De Golovkin No, no, no Eso no se sabe Eso no se sabe No me gusta sacar Conclusiones apresuradas Creo que te apresuraste El primer El primer Caracara Lo ganó Golovkin o Canelo Creo que te tiraste Por el barranco ¿Quién ganó Este primer Caracara? No sé Lo veré Cuando ganen la pelea Los Caracara Ni se ganan Ni se pierden Claro Tú te tiraste De un barranco Beto Ferreira Mira que tranquilito Golovkin Vikingo Tranquilito Pero tú te tiraste De un barranco Tú lo que quieres Es ya tú sabes Coger la bicicleta Como Shakira Y como Carlos Vives Cuando nunca has visto A un hombre Con este comportamiento Para mí Era impresionante Es algo nuevo Canelo así Con esa Con esa rabia ¿Eh? No, 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 no Nocao Un like A lo Canelo Es arriba Como es El café deportivo De Beto Eduardo Marteles Aquí El café El café deportivo De Beto Aquí Eduardo Marteles Vikingo Aquí Gracias de nocao